Bienvenidos a La Cita con la Cultura en Andalucía Televisión. Permítanme que les lea esta frase. Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si es que lo imposible es posible. No es una cita de Quevedo, tampoco de Chiquito de la Calzada, lo ha dicho el presidente del gobierno de este país. Y ando desde que la oí dándole vueltas al Majín tratando de descifrarla, porque esto no sale espontáneamente, pienso. Luego algo quiso decir el oráculo. Sin llegar al retruécano, en lo dicho se encadenan dos condicionales jugando a los antónimos. Mas no se sabe si consciente o inconscientemente, la última incondicional, haré incluso lo imposible si es que lo imposible es posible, anula todo el sentido de lo expuesto con anterioridad, ya que lo imposible, por definición, es lo que no se puede hacer. Luego el parlante está diciendo que no va a hacer nada, o lo que es lo mismo. Otra manera de decir aquello de, oiga, esto no lo vamos a tocarlo ahora. ¿Ven para qué sirve la filología? Y ahora hablemos del teatro popular, del teatro, del dramaturgo Alfonso Zurro, que hace un teatro para que se entienda. ¡Ven para qué sirve la filología!